¿Cómo era la economía en la prehistoria? Logra producir un excedente, a partir de ahí se inicia el intercambio mediante el trueque, luego mediante la aparición de ese instrumento tan importante que es la moneda, entonces el excedente permite el comercio, el comercio permite el desarrollo, permite el crecimiento, el crecimiento permite el desarrollo estructural. Eso es lo que vamos a tratar de ver, que esta aventura ciertamente que comienza en la prehistoria. Con un enfoque más antropológico que economicista vamos a entender cómo el desarrollo de la humanidad comienza con la primer gran revolución que tuvo la humanidad, que no fue ni la revolución rusa ni la revolución industrial, sino que fue la revolución agraria en el neolítico. Bueno, entonces vamos a definir qué es un homínido, porque justamente el homínido tiene una larga evolución, evolución anatómica, que podemos hacer una breve síntesis, ¿no?, cómo se pasa del homínido al homo sapiens y al homo faber. Primero, el homo sapiens marca un aumento de la masa cerebral, el homínido también de ser cuadrúpedo pasa a ser bípedo, por lo cual tiene las manos libres para manejar herramientas que le permiten transformar a la naturaleza. Entonces, el cuadrúpedo, ¿no es cierto?, tiene todas sus extremidades ocupadas en sostenerse sobre la tierra, pero el bípedo, la bipedación, permitió que el homínido tenga las manos libres. Tengo las manos libres, puedo transformar a la naturaleza, ¿no?, y no sólo transformar a la naturaleza con mis manos, sino manipular herramientas que me ayuden a hacer cosas que yo no podría hacer con mi propio cuerpo. Es decir, empiezo a utilizar herramientas, herramientas, hay quienes le llaman prótesis que tiene el cuerpo, que le permiten hacer cosas que con nuestro mismo cuerpo no podríamos hacer. La rueda es una prótesis de nuestras piernas, porque con la rueda podemos llegar más lejos y más rápidamente de un lugar a otro, ¿no? El invento de la rueda fue fascinante, neolítico. Y otros inventos que hoy disfrutamos, todavía seguimos disfrutando y que empezaron en la prehistoria. Bueno, los vamos a ir viendo. Fíjense cómo cambia la anatomía, la columna vertebral en el ser humano cuando se hace bípedo. Los peces tienen una columna vertebral prácticamente recta, porque no desafían las leyes de gravedad en el agua. Pero nosotros que estamos erectos, necesitamos una triple curvatura en la columna para poder desarrollar, desafiar a las leyes de gravedad. Aparece las manos libres, que hay una evolución en la mano con la oposición del pulgar. La oposición del pulgar no solo nos sirve para mandar WhatsApp, sino también, como les dije antes, para manipular herramientas, para transformar con mayor productividad a la naturaleza, ¿no? Entonces, todos estos cambios anatómicos van a generar cambios formidables en la economía, en la prehistoria. Bueno, cuando hablamos de prehistoria nos referimos a toda la etapa de la humanidad previo a la llegada de la escritura, ¿no? Cuando llega la escritura hablamos de periodos históricos porque tenemos mucha documentación contable, tenemos códigos comerciales, tenemos muchos elementos para poder entender cómo funcionaba una economía. Pero cuando no teníamos escritura solamente nos podemos basar en objetos, ¿no? Eso es lo que hace un arqueólogo. Utiliza testimonios arqueológicos que son cosas. Cuando llegue la escritura vamos a utilizar documentos escritos. Incluso el código de Hammurabi tiene leyes, es un código de comercio también de algún modo, ¿no? Pero cuando no tenemos escritura nos vamos a basar en objetos, ¿no? En objetos. Objetos que pueden ser objetos que nos permitan explicar lo que no entendemos, lo sobrenatural, o objetos cotidianos, que es este ciclo que nos sirve para entender cómo funciona una economía, ¿no? De qué medio se valió la humanidad para transformar la naturaleza en la prehistoria. Cuando hablamos de prehistoria es un periodo tan extenso que tiene numerosas subdivisiones. Yo les voy a hacer más sencillo el asunto. Vamos a dividir a los periodos de la prehistoria en dos grandes bloques que tienen que ver con el manejo de los insumos que tuvo la humanidad. Llamamos insumos a las materias primas, ¿no? En una primera etapa la principal materia prima, como ustedes imaginarán, es lo que nos ofrece la geología, los minerales, la piedra. Por eso le vamos a llamar edad de piedra, ¿no? Y la edad de piedra, a su vez, es tan extensa que la vamos a dividir en dos partes. Piedra antigua, paleolítico y piedra nueva, neolítico. Y a medida que nos acercamos a nuestra época los periodos se hacen más pequeños porque después el ser humano aprende a dominar el fuego y va a aprender a fundir metales. Y ahí viene la edad de los metales, ¿no? Que es mucho más breve, que se superpone también con la llegada de la escritura. Entonces, bueno, paleolítico, piedra antigua, el ser humano vivía una economía de subsistencia, vivía de lo que la naturaleza le daba en forma espontánea. Es decir, no intervenía la naturaleza, sino que depredaba la naturaleza. Era cazador-recolector. Cazaba animales salvajes y recogía los frutos que naturalmente, espontáneamente, la naturaleza le daba. Por lo cual, vivía en estado nómade. En un nomadismo permanente, de un lado para otro, ¿no? Por lo cual, consumía todo lo que lograba obtener de la naturaleza. Digamos que no había un excedente, no había una producción tampoco, porque simplemente se limitaba a depredar, no producía nada. Bueno, hay un periodo intermedio que le llamamos mesolítico. Ya hay historiadores del clima que hablan que ya hubo un cambio climático importante, se termina una era glacial. Hay un cambio climático favorable, un calentamiento global, que facilita el dominio del fuego. Cuando el ser humano domina el fuego, se va viva de algo. Son cosas muy elementales para nosotros, pero alguien se dio cuenta antes que nosotros. Que si nosotros agarramos tierra, agua, la mezclamos, hacemos una masa, que la calentamos al fuego y generamos una suerte de piedra artificial que se llama cerámica. Con la cerámica, nosotros, es un objeto que nos permite acumular riqueza, almacenar productos. ¿No? Entonces, ahí hay un gran cambio con el dominio del fuego. Comienza lentamente a producirse el excedente. Es decir, lentamente vamos a producir más de lo que consumimos. Pero el verdadero cambio va a venir en el neolítico, con la llegada de la agricultura. En donde le voy a pedir a la tierra más que lo que la tierra me da espontáneamente. Entonces, si yo tiro una semilla en la tierra, alineada, me tengo que sentar a esperar la cosecha. Por lo cual, ahí empiezan los primeros asentamientos humanos. Origen de lo que después van a ser las ciudades. Entonces, el ser humano se hace sedente, sedentario. ¿No? Y lentamente se produce una división del trabajo que va a producir un excedente, un excedente o un superávit económico. Es decir, se acumula riqueza por primera vez. Por supuesto, en términos muy modestos. Pero de eso se va a tratar de nuestra clase. ¿No? Nuestra clase... Vamos a empezar con la edad de piedra y luego continuaremos con la edad de los metales. Empecemos con el paleolítico. ¿Se entiende bien todo esto? Bueno, muy bien. Me alegro mucho. Porque aunque les parezca mentira, me lleva tiempo a hacer estos gráficos. Pero a mí lo que me importa... Y ustedes que están en primer año, sepan que un buen docente es el que pone poco texto y mucho gráfico. El que pone todo escrito y se pone a leer, ahí tengan cuidado. Entonces, tenemos que hacer lo más pedagógico posible con los gráficos. Por eso yo les pido permanentemente, me digan, ¿se entiende? ¿No se entiende? Trato de que haya una línea de tiempo que viene de dos millones de años hasta... Justamente estamos haciendo dos mil años antes de Cristo. Son todos términos aproximados, porque depende de la región del mundo. ¿No? Esto puede cambiar. Pero en términos generales podemos tomar esta línea de tiempo. Entonces, paleolítico. Edad de piedra antigua. Nosotros usamos una nomenclatura que por lo general viene del griego. Paleo, antiguo, lítico, piedra. Paleolítico. Como les dije, el ser humano era cazador, recolector. Vive de lo que la naturaleza le da espontáneamente. Por eso vamos a encontrar en las manifestaciones pocas que nos quedan, pinturas rupestres, escenas de cacería. No hay división del trabajo. El que caza, por ejemplo, es el mismo que pinta. ¿No es cierto? Por eso vamos a ver que la pintura es muy naturalista, si la comparamos con lo que viene después en el neolítico. Todos hacen todo. Como decía Adam Smith, había una muy baja productividad cuando todos hacen de todo. Por eso, como el que cazaba era el mismo que pintaba, vamos a ver el vestigio que nos queda, que la pintura que se produce en la prehistoria era profundamente naturalista. Conocían perfectamente a los animales que pintaban. Bueno, si observamos algunos vestigios que hay en nuestro país, vamos a comprobar esa etapa prehistórica también en nuestro país. No tanto Cerro Colorado, Cueva de las Manos, hay muchos testimonios de la presencia del hombre en la prehistoria. No solo me refiero a los testimonios a nivel universal, sino en nuestro país. Lo que podemos hablar es una economía de subsistencia. No hay excedente, se vive al día. Se caza lo que se obtiene, se recoge lo que se depreda. Podríamos decir que no hay una actividad económica. Podríamos decir que la actividad económica podría ser extractiva. Es decir, consumimos lo que la naturaleza nos da espontáneamente. Por lo cual, continuos traslados de la humanidad. Los grupos humanos en permanente traslado de un punto a otro. Eso implica una baja calidad de vida, una tasa de mortalidad infantil muy alta. Por lo cual hay una baja tasa de natalidad. Durante cientos de miles de años la humanidad, hoy que se dice que el crecimiento poblacional tiene alguna relación con el desarrollo económico. Durante cientos de miles de años la población permaneció estable cuando no decayó en algunos momentos. Y el nomadismo, bueno, hay distintas hipótesis donde se originó la humanidad, pero hay quienes dicen en el centro de África, hay quienes dicen en Medio Oriente, hay quienes dicen en China. Lo cierto es que el nomadismo produjo una distribución de la humanidad en todos los rincones de la tierra, fundamentalmente buscando depredar, buscando cazar, buscando recolectar, y también buscando, lo más importante, condiciones climáticas más favorables para el desarrollo humano. Hoy día el nomadismo sigue vigente en algunos pueblos remotos, hay pueblos que viven en estado nómade, pero es ínfimo, ¿no? Porque a partir de la revolución industrial hubo como una homogeneidad de la humanidad y del desarrollo universal, ¿no? Pero todavía hay algunos pueblos nómades. A medida que avanza la edad de piedra antigua, se empieza a producir, nos empezamos a documentar con algunos utensilios de uso cotidiano que nos permite reconocer que hubo un cierto desarrollo del pensamiento abstracto, del conocimiento de la matemática, del pensamiento abstracto, de cierta evolución de la lógica, del razonamiento. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de un hacha, que sirve para también transformar a la naturaleza. Un hacha puede tener distintos tamaños, ¿no? Pero fíjense en esta planilla, que hay puntitos negros, que nos marca la relación entre alto, entre el ancho y el alto de un hacha. Es decir, pueden ser de distintos tamaños, pero si nosotros dividimos la altura por la base, nos da un número más o menos parejo. Quiere decir que ya el ser humano en la prehistoria manejaba matemáticas, manejaba ciertos conocimientos matemáticos básicos, que durante mucho tiempo se creyó que empezó esto con los griegos. No es así. En la prehistoria vamos a ver que se manejaban ciertos pensamientos abstractos. Hasta se han encontrado los primeros sistemas contables en el paleolítico. Es decir, sistemas de prescritura, que realmente no sabemos bien estos signos qué significaban, porque si no ya serían escritura, pero que nos marcan que hay ciertos indicios que había registros contables, las primeras calculadoras prehistóricas. Ustedes saben que en el paleolítico inferior, en la primera etapa, cuando el hombre era nómada, cazador, recolector, tal vez para contar lo que obtenía de la naturaleza, los 10 dedos de las dos manos le era suficiente. Por algo el sistema decimal es el más popular, ¿no? Porque tenemos 10 dedos en las dos manos. Pero cuando en el paleolítico superior y en el neolítico se empieza a producir un pequeño excedente, los 10 dedos de las dos manos no nos alcanzan para contar lo que tenemos. Entonces empiezan las fichas de contabilidad. El primer sistema de memoria artificial para poder recordar lo que tenemos son estas fichas, que para poder superar los 10 números le vamos a aplicar un número según la forma de la ficha, le vamos a hacer un orificio, la vamos a poder hilar y así vamos a poder llegar a cifras imposibles de lograr con la cabeza solamente o con los dedos de la mano. Entonces empiezan los sistemas de contabilidad, también en la prehistoria, especialmente en el neolítico, también aparecen calendarios para poder entender las épocas de la agricultura, empiezan a aparecer piedras con 28 incisiones. ¿Qué ciclos de la naturaleza tienen 28 etapas? ¿Ustedes saben? ¿Qué ciclos de la naturaleza tienen 28 etapas? ¿Cómo? Por ejemplo, hay quienes dicen que esto es un calendario porque la luna tiene 28 fases. Entonces, calendario lunar. ¿Y qué otro ciclo de la naturaleza tiene 28 fases? El ciclo menstrual. ¿No? Hay quienes dicen que los primeros calendarios que aparecen en la prehistoria con 28 incisiones tienen que ver con calendarios vinculados a los ciclos de la luna para entender la agricultura, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar. Entonces, son los primeros elementos de registro que le permiten a la humanidad comprender mejor a la naturaleza para poder manejarla y para poder mejorar su productividad. Calendario agrícola. Hay quienes dicen, otras hipótesis, que eran un calendario para entender los ciclos de la mujer. Hay algunas incisiones que cambian de forma porque se dice que también se estudiaba por primera vez las periodos de fertilidad e infertilidad de la mujer para tener un cierto control de la natalidad. Pero, por supuesto, que todo esto son hipótesis porque no hay escritura que nos permita documentar esto que estoy diciendo. Son hipótesis. Pero nos marca que hay un conocimiento abstracto del funcionamiento de la naturaleza en el Paleolítico Superior. Luego vamos a llegar, bueno, en el Mesolítico, que es el espacio intermedio entre la Piedra Antigua y la Piedra Nueva, hay quienes hablan de un gran cambio climático. Por eso les decía al principio que esto del calentamiento global, quienes lo niegan como consecuencia de la huella de carbono o del desarrollo industrial, dicen que siempre hubo cambios climáticos y justamente en el Mesolítico hubo temperaturas más cálidas que van a mejorar la producción agrícola, la biodiversidad, la vida, digamos, la vida misma. Y entonces, estas temperaturas más cálidas van a mejorar la calidad de vida y van a permitir un dominio del fuego por parte del humano. El dominio del fuego mejora la calidad de vida en distintos términos. Si yo como carne cruda, no es lo mismo que comer carne cocida, porque la carne cocida permite una mejora, es más blanda, permite una optimización del sistema masticatorio. Mis piezas dentarias van a durar más, por lo cual voy a tener una mejor elaboración del bolo alimenticio, una mejor nutrición, una mayor producción de energía calórica y una mayor productividad en mi desarrollo como persona. Y además, el dominio del fuego le va a permitir al ser humano, como dije antes, fabricar piezas de cerámica, utensilios, lámparas para iluminarse y fundamentalmente vamos a hablar en principio de eso de mezclar agua y tierra y coserlo al fuego y producir cerámica. De acuerdo, los arqueólogos, los prehistoriadores, tienen indicios del desarrollo de una civilización según la calidad de su cerámica. O sea, la cerámica es un elemento que nos puede permitir tener una idea del desarrollo económico de un determinado pueblo, de una determinada civilización, hablemos de términos un poquito más técnicos. Y luego, llegamos al neolítico, ¿no? Que me gustaría en esta tabla mostrar de los grandes cambios que hay entre el paleolítico y el neolítico en la supervivencia. ¿No es cierto? La gran revolución lo va a producir la agricultura, porque el ser humano de ser nómade va a pasar a ser sedentario. Al pasar a ser sedentario va a mejorar su calidad de vida, va a caer la tasa de mortalidad y va a mejorar la tasa de natalidad. Por lo cual, por primera vez va a producir un excedente que la va a poder almacenar. Cuando ustedes tienen un excedente en su economía personal, se pueden proponer hacer proyectos más ambiciosos en su vida. O bien, comprarse un departamento, una heladera, lo que fuere. Bueno, en el neolítico el ser humano se propone proyectos más ambiciosos. Proyectos arquitectónicos, megalíticos de piedras grandes. ¿No? Y en este gráfico tan sencillo podemos ver la gran revolución que significó el neolítico. El ser humano se dio cuenta que ya no necesita correr al animal salvaje, lo puede acorralar, encerrar en un corral, lo puede criar, lo puede cruzar y ustedes saben que en la actualidad todos los animales de consumo doméstico son un invento del hombre, un invento del ser humano en la economía del neolítico. Es decir, la vaca, el caballo, el perro, el gato, todos los animales que se les ocurren de uso de consumo doméstico son un invento humano, producto de cruzas, de cruzas ancestrales porque en realidad ni el caballo ni la vaca ni el gato ni el perro existían en la naturaleza en estado salvaje, son producto de cruzas. Entonces, se hace criador, esto va a mejorar la productividad de alimentos fundamentalmente, vamos a tener un salto en el consumo de proteína. cuando el ser humano se hace criador pero sumémosle que además el hombre le va a pedir a la tierra más que lo que la tierra le da naturalmente por lo cual va a hacer un surco en la tierra para proteger la semilla que deposita en forma alineada en ese surco y luego va a esperar la cosecha. ¿No? Entonces, el ser humano se hace agricultor ya lo dije antes si siembro me tengo que sentar a esperar la cosecha entonces se va a hacer sedentario. Vieron que hoy día está muy de moda ser vegano y no solo ser vegano los veganos extremos siguen lo que se llama no sé si lo han oído nombrar la dieta paleolítica ¿no? Escucharon nombrar la dieta paleolítica son los que dicen que el ser humano empezó a degradar a la naturaleza con la agricultura en el neolítico porque le estamos pidiendo a la naturaleza más de lo que la naturaleza nos da espontáneamente entonces empezamos a producir harinas y la harina según dicen quienes siguen la dieta paleolítica hace mucho daño al ser humano ¿no? Sembramos caña de azúcar y después la refinamos azúcares grasas y harina los tres enemigos de la vida del hombre posindustrial bueno pero ahora volvamos para atrás la prehistoria se hace agricultor y fíjense que no solo va a sembrar alimentos estoy tratando de mostrarles esta realidad en términos económicos no solo va a producir alimentos a escala con la agricultura sino que además va a sembrar productos que no son para la alimentación sino que van a servir para el vestido entonces siembra algodón el algodón lo va a poder hilar hacer fibras y esa fibra la va a poder entrecruzar tejer entonces se hace tejedor empieza a producir su propio vestido cuando antes en el paleolítico simplemente se vestía con el cuero que le quitaba un animal ahora no hay una economía que se basa en el textil en diseñar vestidos que se adaptan a la anatomía humana a las cuatro extremidades y al tronco que tenemos entonces se hace tejedor y con el dominio del fuego ya lo hemos dicho mezclando tierra y agua y cosiéndolo al fuego se hace alfarero y entonces esto determina un aumento de la productividad un excedente que yo voy a poder guardar en la cerámica en repositorios voy a acumular stock diría un economista no voy a vivir al día ese stock yo lo voy a poder intercambiar con otros pueblos o bien lo puedo guardar para etapas menos propicias de la naturaleza lo cual me permite superar la economía de subsistencia podríamos avanzar más hablando que además el cuero no solo lo va a usar para vestir sino para cortarlo en tiras curtirlo y poder elaborar complejos sistemas de correas para hacer estructuras más complejas para el traslado el transporte en decir se hace curtidor y todo esto desemboca en los primeros asentamientos humanos que van a determinar la clase que viene vamos a hablar de las primeras ciudades y lo más importante de todo que ya lo cita Adam Smith en el siglo XVIII con la fábrica de alfileres empieza la división del trabajo ahora ya en qué casa no es el mismo que pinta las escenas de cacería por lo cual podemos ver que hay un inicio de la especialización de la división del trabajo que hoy día en nuestra época ustedes saben que hay más de 12.000 profesiones hoy día todo es cada vez más hiperespecializado ¿no? hace 100 años había 10 carreras universitarias hoy hay 12.000 desde el neolítico que vamos avanzando aceleradamente en la hiperespecialización entonces rebobinando agricultor y criador ¿no? sedentario la siembra y la cría exige una estabilidad habitacional vive en una sede en un asentamiento esto fue trae consecuencias también notables en el crecimiento de la tasa de crecimiento vegetativo de la población porque cae la tasa de mortalidad infantil porque no es lo mismo no sé si les ha tocado ser madre pero ser madre trasladándose permanentemente de un punto a otro que tener un lugar una sede ¿no? aumenta la población mejora la casa habitación con los primeros asentamientos mejora las tecnologías constructivas mejora la calidad de vida se produce una división del trabajo no se enojen las feministas pero en principio es una división de género ejemplo el hombre cazaba y la mujer pintaba por lo cual fíjense que ya hay un proceso de abstracción en los animales el que caza no es el mismo que pinta por lo cual hay un proceso de pensamiento abstracto pinto formas simplificadas pájaros animales que antes eran muy naturalistas ahora va a ser tendencia a lo abstracto a lo geométrico a lo simplificado eso nos marca que hay una economía que hay una división del trabajo el que caza no se que pinta el que lucha contra nos protege del enemigo es el soldado no es el mismo que se dedica a la agricultura hay una división del trabajo que se hace cada vez más profunda y que permite esta organización de la sociedad producir un excedente se produce más de lo que se consume ya no se vive al día entonces hay una acumulación de excedente que nos va a permitir el intercambio se va a iniciar la economía de trueque lo que me sobra a mí lo voy a intercambiar con lo que le sobra al pueblo de al lado por supuesto que como dije antes la cosa se va a complicar cuando aparezca un tercero o un cuarto que producen otras cosas y el trueque se complica y ahí aparece el concepto del dinero mediante el uso de algún mineral o algún elemento que utilizo arbitrariamente para poder cuantificar qué es lo que quiero intercambiar entonces el dinero es un invento fascinante que me permite superar el trueque ¿no es cierto? y acumular excedente me va a permitir aumentar la escala de la economía porque ya me voy a poder permitir proyectos a mediano plazo bueno la prehistoria de estos proyectos eran construcciones de piedra de gran tamaño megalíticas entonces aparece la arquitectura megalítica aparecen los proyectos a largo plazo primero a mediano plazo y luego a la clase que viene vamos a ver a largo plazo es decir con los egipcios se construyen pirámides gigantescas pero también se construyen canales de riego para aumentar la productividad en la agricultura ¿no? entonces esta aventura que empieza con los primeros asentamientos prehistóricos donde se permiten grandes construcciones en piedra donde vamos a ver que el dolmen nos va a permitir generar el primer espacio de habitación artificial o sea combinando dos piedras verticales con uno horizontal voy a poder tener una abertura luego voy a combinar menires con con cromlech con dolmen se voy a poder diseñar estructuras de mayor tamaño muchas de estas estructuras no sabemos para qué sirven se suponen que son calendarios agrícolas por la orientación que tienen en función de los equinoccios y solsticios pero realmente no sabemos y lo que les menciono que con la producción de excedente en el neolítico podemos permitirnos hacernos proyectos a largo plazo a mediano y largo plazo que generen que necesiten mano de obra intensiva hay una organización humana más compleja yo ya no es la no es la horda primitiva que cada uno tira para su lado ahora hay una organización alguno me podría decir tal vez coercitiva que hay un monopolio de la violencia por una clase social determinada es cierto esa clase poderosa va a dominar a sus súbditos y va a permitir tal vez esclavizándolos generar una transformación en la naturaleza intensiva bueno y después aparecen avances tecnológicos los encastres en la piedra y toda la documentación que nos permite ver al no tener documentos escritos nos tenemos que basar en objetos entonces cualquier indicio muesca elemento mínimo que tenga un objeto de uso cotidiano nos va a dar indicios de cómo fue el desarrollo económico de una determinada etapa de la prehistoria entonces bueno de algún modo repasando el neolítico tenemos acá agricultura ganadería sedentarismo división del trabajo acumulación de excedente ese excedente que intercambio con otros pueblos y la posibilidad de hacer proyectos a mediano plazo esto nos va a dar fundamentalmente lo que hemos dado en llamar edad de piedra ¿se entendió este periodo? bueno bien todo lo que hemos dado